El empresario William Vélez fue condecorado hoy con la orden del Congreso en grado de caballero. En una emotiva ceremonia, el reconocido empresario antioqueño William Vélez Sierra recibió la distinción al mérito caballero por parte del Congreso de la República, representado por la senadora Paola Holguín y el representante de la Cámara, Juan Espinal, para reconocer su destacada trayectoria creando empresa y generando empleo a más de 16 mil personas. Este reconocimiento para mí ha sido una de las cosas más importantes que he tenido en la vida, ya que sabiendo que era el Senado de la República la base del Estado. William Vélez es un hombre que durante más de 50 años ha generado empleo en Colombia y no solo en Colombia, y ha logrado que el nombre de Colombia vaya a otros países del hemisferio, dando ejemplo de obras con calidad, de creatividad. La distinción mérito caballero otorgada a este gran empresario antioqueño es una manera de reconocer su responsabilidad, disciplina y de resaltar su ejemplo para las futuras generaciones. Gracias por ver el video.